muy buenas amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo buscar con alexa sin necesidad de hacer comandos de voz lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer para que alexa busque con el buscador de bing lo que vamos a hacer en lo siguiente vamos a deslizar y aquí donde dice vídeos le vamos a dar y en esa parte de vídeo podemos ver la opción que dice bing y le damos a nuestro dispositivo de amazon alexa y y 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal!